Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el SBS del volumen 93 de One Piece. Para los que no sepan, los SBS son preguntas que algunos fans le hacen a Oda. Además en estos, Oda revela datos sumamente interesantes que no se vieron en el manga, pero al mismo tiempo responde preguntas en forma sarcástica o en mame. Esto en su mayoría. La verdad este SBS estuvo enfocadísimo al mame. Fueron contadas las preguntas importantes o de gran relevancia. Aún así siento que fue un SBS entretenido. Por cierto, ya se filtraron las VibreCard también. Solo estoy esperando a que haya una traducción al inglés para traérselas ya que la mayoría está en japonés aún. Solo pequeños datos de gran importancia ya se han dicho. Pero como siempre no habrá video hasta que no haya un resumen completo. En fin, habrá mucho contenido de One Piece en esta semana aprovechando que la siguiente no habrá manga. Sin más que decir comencemos con el SBS número 93. Nami. El SBS todavía no ha comenzado. Eh, no solo me gritaron sino que también me golpearon de nuevo. Duele. No puedes mostrar el A, cara de Sanji, Nami, Chopper y Brook 321, por favor. Oda. Claro. Aquí pueden observar la cara de estos cuatro personajes. Recordemos que anteriormente tres Mugiwaras hicieron este mismo gesto cuando se enteraron de la captura de Luffy. Lector. Oda Sensei. En Wano Kuni Hawkins está montando un animal realmente genial. ¿Cuál es el nombre de este animal? ¿Está disponible solo en Wano? Oda. Sí. Komashika. Komachiyo el Komainu. Komadane y Komatori. Son exclusivos de Wano. Lo que tienen en común es el pelaje en forma de fuego. Hay muchos más tipos diferentes de estos animales, pero no estoy seguro si tendrán la oportunidad de aparecer en la historia. Lector. En Hulkade Island, Sanji hizo la mejor crema de la historia. Por favor, díganos más sobre esto. Oda. Bueno, se basa en el sésamo árabe. En el pasado, en algunas áreas, la gente creía que el sésamo contenía magia y era misterioso. En Alibaba y los 40 ladrones está la frase ábrete sésamo. ¿Lo escuchaste antes? Sanji puso su sabor y poder en la crema. Aunque Sanji no sabía que la crema también era parte de la comida favorita de Bigmon, el Semla. Estoy seguro de que el poder de la crema de sésamo despertó los viejos recuerdos de Bigmon y tuvo un gran impacto en la batalla. Lector. Oda Sensei, un placer conocerte. Hace unos días soñé con el original Sengoku Buda. Sus caracoles se iluminan uno tras otro como una ruleta. Si te detienes en el blanco, significa buena suerte. Si realmente se vuelve así, ¿puedo obtener la torta de arroz de los marines? Oda, tu sueño es muy lindo. Quiero jugar esto en un juego de móviles. Cabello de caracol igual bola como pelo. Pelo blanco igual bola como una cucaracha. Esta pregunta fue muy random la verdad, pero dejo unos dibujos también de Sengoku. Se los pongo en pantalla más que nada para que vean lo que hizo Oda. Las palabras ocultas en el SBS del volumen anterior, las tres restantes son Sangao, Leopard y Kado. También encontré Nirvana en la pancarta. Además encontré Pegaya, Krobi y Karemon en los capítulos 931 y 934 respectivamente. Aquí Oda le responde que le preguntó a sus editores sobre esto y nos muestra justamente las viñetas donde se ven estas palabras. No puse la respuesta exacta porque había muchos kanjis y cosas confusas. Lector Baños mixtos Oda Sensei, baños mixtos Los baños mixtos en la capital de las flores ¿A esos baños mixtos puedo ir allí? Oda Tú y tus deseos Eso es malo Esto es cultura Japón todavía tiene baños de aguas termales En el periodo Edo, los baños mixtos eran muy comunes en todo Japón Wano está inspirado en Japón, por lo que tuve que incluirlos absolutamente Realmente no podría no incluirlos, lo juro Mi corazón no estaba dispuesto, pero tuve que pintarlo Vaya, lo siento Mi nariz está sangrando ¿Tienes papel higiénico para mí? Lector Hola, en el capítulo 905 del volumen 90 Cuando Velo Betty y Koala hablaron Koala tenía a una chica con cabello negro en el lado izquierdo La chica también tiene un brazo mecánico ¿Cuál es su nombre? Por favor dime Oda Hay cinco comandantes en el ejército revolucionario Los del ejército del este, oeste, norte, sur y G, Grand Line Ivankov es el comandante del ejército G e Inazuma es su asistente, el comandante adjunto Esta chica es Airu, la comandante adjunta del ejército del este y la asistente de Velo Betty Lector Hablando de las nubes en Wano, ¿no tienen la misma forma que los pedos? Oda ¿Crees que esos son pedos flotando en el cielo? Esas son las nubes Las nubes están en el aire El ambiente de Wano es muy diferente al de otros lugares Quería esa vibra de Ukiyo-e para Wano Lector Cuando Kaido se convirtió en un dragón, ¿le gustaba flotar en el aire? Oda Los dragones pueden volar en el cielo usando las nubes Así que Kaido está haciendo eso generando sus propias nubes y luego caminando de nube en nube ¿Tiene sentido? Lector Hay un Tanuki en la casa de Otama que es similar al de Bunkuku Chagama No creo que esté domado por la habilidad de Otama Creo que debe haber muchas historias interesantes al respecto, ¿verdad? Oda Así que te has dado cuenta En realidad es una tetera que se comió la Inu Inu no Mi modelo Tanuki Como es una tetera que Hitetsu usaba cuidadosamente Una vez que obtuvo sus poderes se quedó muy cerca de ellos También se sentirá caliente si lo pones en el fuego Por lo que es una mascota que ya no se puede usar para hervir agua Pero una cosa más Esperaba que alguien lo notara Pero nadie lo mencionó así que lo anunciaré aquí mismo Si miras con atención el señor Bumbuku está en realidad sentado sobre sus propias bolas No puedo creer que nadie lo haya notado Me río mientras lo dibujaba solo Lector Por favor, dime el nombre de la enorme espada de Shirohige ¿Esa es una gran espada? Oda La Nagitana de Shirohige se llama Murakumogiri Que se traduce a cortadora de nubes Es una espada de grado supremo O sea, Saiyo o Guasamono De las 12 mejores espadas que existen Lector ¿El golpe de la felicidad de Nami todavía está bien para 100.000 berries O cuesta más ahora que su cuerpo se ha desarrollado aún más? Oda El precio debería subir Aunque su golpe de la felicidad en Wano no fue intencional Ha pasado mucho tiempo desde Arabasta ¿Eh? ¿Qué escena tan memorable? Actualmente ella se merece al menos 3 veces más 300.000 berries Lector Vi nuevamente Phil Gold Y vi que Sakazuki le dijo a Luchi Te has vuelto más erótico Ero ¿A qué se refiere? Oda Todo humano se volverá más erótico Incluso si ese es Rob Luchi Si recuerdo correctamente Esa escena fue cuando Rob Luchi Estaba imprimiendo una hoja erótica Y Sakazuki aparece y le dice No me vas a dar una Creo que es una escena famosa En realidad lo que dijo es eminente Ero Él dijo Te has vuelto un hombre eminente Lector Quiero preguntar algo Oda-san Cuando estábamos en Sou Kinemon no parecía saber nada de los Denden Mushi Pero cuando llegamos a Wano Kuni Vimos tipos similares de Denden Mushi Pero de tamaños más pequeños ¿Se descubrieron nuevos métodos de comunicación en Wano Kuni en esos 20 años? Oda Eso es correcto Como dijo Usopp En el capítulo 934 Este es un caracol de estanque Que se usa para comunicarse en Wano Se hizo popular durante los 20 años En que Kinemon y los demás estaban ausentes Ahora se ha convertido en un método de comunicación común en el país También hay un caracol de la luz Similar al transpondedor de video Pero parece que hay un inconveniente Es decir Las longitudes de onda son ligeramente más débiles que los Denden Mushi normales Todo bien Hasta el siguiente volumen del SBS Habrá un aviso de la película Stampede Bien Nakamas Coméntenme todas sus opiniones con respecto a este SBS Que opinan de la revelación de la espada de Shirohige Y sobre la confirmación definitiva de Ivankov como comandante De por sí este SBS no tuvo mucha información relevante Fue más de mame creo yo Aún así estuvo interesante a mi parecer Espero les haya gustado este video Si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías Muchas gracias por ver este video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!